¡Ey! Y bueno pues Con todo eso dicho Vamos A comenzar Tenemos lo primero de todo Una oferta de cesión por Konate Que me acaba de llegar A ver A ver Oferta de cesión por Konate Claro Varane está ya cedido O está acordada la cesión Entonces Konate Pasaría a ser ese cuarto central Así que no Konate No lo voy a ceder Y Lo voy a Le voy a bloquear ofertas Porque es un jugador que no quiero que salga No Es que no No hay ninguna intención de que Konate Pues eso Konate que Bueno hemos recibido esas ofertas Quería enseñarlas Pero no No voy a llegar a nada Tenemos partido contra Cádiz Que está en primera Y ojo porque es Bastante curioso Es bastante curioso Porque me ha venido a la clasificación A ver dónde estaba el Cádiz Y me he encontrado con esto Que el Cádiz Lleva trece partidos Y dos empates El resto de derrotas Pero es que Granada lleva un empate Y Osasuna lleva un empate Es que los tres últimos llevan Uno Uno y dos puntos Pero vamos Que el decimoseptivo Decimosexto Y decimuquinto Tampoco se alejan mucho Que llevan ocho Nueve nueve En trece y catorce partidos respectivamente Que son ahí Barleanes Y a la vez Que los estáis viendo ahí Es increíble Incluso el español Se podría incluir ahí Porque en trece partidos Se ha sumado doce puntos Únicamente En fin Hay equipos que están haciendo Realmente mal Y están peleando Por ver quién es el peor De todos Es así Es así Me dice aquí Le revisan Quiero un traspaso A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver si nos entramos bien ¿Ha puesto el juego transferible? Solicitud de traspaso enviada Quitad el transferible Está transferible Un jugador Que no puede estar transferible Wow Esto es nuevo Esto es nuevo Me ha pedido el transfer request Y al pedir el transfer request Si se pone transferible Pero yo al jugador No puedo ponerlo transferible El jugador se ha puesto solo O lo ha puesto el juego Pero yo no lo he puesto transferible ¿Por qué no puedo Ponerlo transferible? Me vendí esta bogeadísima Pero bueno Eso ya lo sabíamos Mira, mira Aquí aparece Aquí aparece el héroe sané En lista de transferibles Pues por mí Perfecto No sé si A ver Es que yo creo que puede ser Un jugador interesante Y que puede ser El sustituto de Neymar Pero si el jugador Quiere irse Y yo no puedo ponerlo Cedible Bueno A ver También va a depender De que llegue una oferta Que ya sabemos Cómo funciona el juego Que si no llega oferta Pues no se va a ir No sé No sé Ahora Ahora cuando llegue al mercado Bueno de hecho Puede recibir ofertas ya Pero Cuando vaya llegando al mercado Iremos viendo Qué ocurre 4-0 Victoria Kulibaly De Broguin MAP Y Neymar Jr Neymar Jr Lo he dicho yo un poco Un poco Como refriado ¿No? Parecía Que no es que tenga Pero bueno Mocos Mocos hay Mocos hay Sí, sí, sí Mocos hay Se nota que es Que es enero Estamos de invierno Hace frío Y Dufres Sube a 70 de media Bueno vale Es un avance Es un avance Avance sería Ganar hoy al Barça Porque de no ganar hoy al Barça Que está a 5 puntos La liga sería imposible Así que Tenemos que ganar Todos los partidos Que quedan hasta el clásico Y ganar el clásico Ojito Tampoco son muchos Son 4 Teniendo en cuenta Que el de Champions Me da igual Y que no compete Para la liga Se ha recuperado Dani Ceballos Y con esta recuperación Pues paraba Aquello que va Adiós Rakitic Y Fabián Ojo 89 de media 89 de media Fabián Brahim ha subido 81 Y es posible Que haya habido Alguna subida más Pero no sé Ahora mismo No sabría deciros cuál Vamos a Seguir Kimmich 91 Mbappé 95 Ojo que Mbappé Ha llegado A su potencial 95 A partir de aquí Siempre sigue subiendo Estará Rompiendo potencial Aquí a tope Y eso como habéis dicho Es bastante probable Que llegue a 99 de media Cosa que Veremos Entiendo Quizá en esta misma temporada Estamos en diciembre Queda bastante temporada Como para que suba A un punto más De media Que sería 96 Veremos si Se ocurre o no Si no pues tenemos Más temporadas Esta serie Es eterna Esta serie no acaba Esta serie Empieza cuando sale Un FIFA Acaba Una semana antes De que salga el nuevo Y vuelve a empezar Otra vez Es una serie eterna Esta Y Y veremos al Mbappé Seguramente con más De 95 de media No sé qué me ha preguntado Pero tenemos que intentarlo La verdad es que Tu equipo no se confíe La posición en Liga de Osasuna Es irrelevante ¿Crees que podríamos Entregar el ritmo? Debemos evitar Las distracciones Bueno pues eso Tenemos partido Contra Osasuna Es Es un partido curioso Es un partido Contra un equipo Que lleva un punto No sé si ha sumado algo Hombre ha sumado otro punto más Lleva dos Y el Granada ha ganado Ojo Ojo a eso eh ¿A quién ha ganado el Granada? ¿A quién ha ganado el Granada? En esa última jornada Que ha sido su primera victoria 1-2 a la vez Otro equipo que está Por el estilo Bueno pues ahí está el Granada Que Se asoma A la salida del defenso Y nosotros Hacemos un partido Contra Osasuna En el Sadar Un partido Que en condiciones normales Jugaría a los suplentes Pero estando ya clasificados Para la Champions Y sabiendo Los problemas que tienen Este año los suplentes Tienen que jugar titulares aquí Y suplentes en la Champions En un partido que vamos a perder seguro Pero me da igual 1-3 1-3 Bien Kevin Debreu Ha hecho un doblete Rodrigo Goiz Ha marcado otro Y el Chimi Ávila De penalti ha marcado Para Osasuna Chimi Ávila Que ojo 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 a Chimi Ávila Que está Está marcando bastante Tío Con Osasuna En la vida real Quiero decir ¿Qué es esto tío? Cuatro meses Unibali Cuatro meses Rafa Que no te vas Rafa Que no te vas A ver Eh Bueno Ahora mismo Voy a poner a Varane Ahora cuando llegue Enero Vemos que Quién podemos hacer Pero son cuatro meses Y estamos en diciembre Este jugador no volvería Hasta marzo Creo que Varane no se va Creo que Varane no se va Ahora veremos Vale Pero Tiene pinta Que no se va A ningún sitio Tiene pinta Que no se va Es que no se va Ni de coña Aquí Deberíamos meter Un jugador más Voy a meter a Varane A ver si se calla un poco Por lo menos Va a estar convocado Y Viendo la calidad Que tiene el equipo Suplente Es probable que juegue Eh De estos Partidos de los suplentes No No, no, no Sí, sí Hay un partido De simulación de suplentes Y después de este Jugaré yo Que por cierto A ver, a ver, a ver Espérate Espérate Porque mi previsión Era jugar Contra Valladolid Con los suplentes Porque después Trabajamos aquí A Sevilla En Pijuan Claro Mi idea era jugar Con los suplentes Aquí Y si juego Con los suplentes Aquí No necesito Jugar con los suplentes Contra todos Dejan No ¿Cómo es el equipo? Si el equipo está bien El equipo está perfectamente Pues nada Pues al final No hay suplentes Contra todos Dejan Bueno Pues intentaremos sumar 18 de 18 a la Champions Oye Algo salvo La última vez Marcasteis dos Contra el Tottenham Volveréis a derrotarlos Puede que hayan aprendido ¿Habéis preparado algo en concreto? No, no Fútbol de alto nivel Es una respuesta Con mucho sentido El ritmo El ritmo Hay que evitar distracciones Y hay que jugar Cuando Cuando le toca jugar A los suplentes Me toca jugar a mí Vamos a ir así Pues sin más Partido contra el Tottenham Pensaba que iban a jugar A los suplentes Al final son los titulares Lo que nos permite Llegar a 18 puntos De 18 Un Tottenham Que parece que se Va a clasificar ¿No? Bueno Pues con esta victoria Se ha clasificado seguro Bueno Pues nada Perdemos contra el Tottenham Con los titulares Puede pasar Es algo que Puede pasar Porque tenemos un gran equipo Pero Oye No hay equipos perfectos ¿No? Es imposible ganar Absolutamente todo O es muy muy difícil Ganar absolutamente todo Lo importante es que Hemos ganado Lo que teníamos que ganar Y que seríamos primero Eso es Lo más importante Altuve Que sube de media 75 ya Para Diego Altuve Que no sé qué hace aquí La verdad Está en venta No sé qué hace aquí Ni Altuve Ni de la fuente Ni el Otto Ni aquel No No salen No salen Los jugadores No salen No salen Y no salen Porque no hay ofertas Si queréis ofertas Saldrían Jugador del año Balón de oro Kilian Mbappé No me voy a quejar Es un jugador de nuestro equipo Y seguramente Ahora mismo Es el más diferencial Así que Podría decir que estoy De acuerdo con ese Balón de oro Fernando Monzón Potencial de mierda A tu casa Adiós ¿Alguno más? Adiós Más De momento no De momento no Pero ojo Que estén atentos esos Y aquí vamos Y aquí vamos a fichar A Emilio Quiroga 55 a 75 de media Y puede que Hasta 94 de potencial Este también Tiene buena media Buen potencial Este también Y yo diría Que ahí nos vamos a quedar Tengo 7 por más No tengo 7 por más Pues no pasa nada Porque tampoco era Nada del otro mundo Ese jugador que quedaba Bien Eso que tenemos ahí Partido Contra Valladolid ahora Y partido Que ahora sí A ver El equipo titular Anda un poco cansado Cierto es que podría jugar Con los titulares Pero después vienen dos partidos Sevilla y Barça Que ahí Ahí tienen que estar Los titulares sí o sí Así que nada Juego con los suplentes Juego un partido en casa No estamos acostumbrados A ver esto Pero Yo creo que es lo que toca El partido de ahora Es lo que toca el partido de ahora Porque Los suplentes no ganan Y si los suplentes no ganan Pues hay que jugar En los partidos Que toquen Que toquen los suplentes Ceballos vuelve Al banquillo de los titulares Podría haberlo hecho antes Lo he hecho ahora Bueno Está hecho ahora y Y ya está Partido contra el Valladolid A ver Cambios Cambios Porque voy a jugar Con los suplentes Pero dentro de los suplentes Voy a hacer cambios Voy a hacer cambios Porque paso de Cavani Paso bastante de Cavani Paso muchísimo de Cavani Quiero meter a Odega En el centro del campo Pongo a Fede Valverde en banda Tío Qué velocidad tiene Aceleración 69 Velocidad 70 ¿Quién hace las estadísticas en FIFA? ¿De verdad? ¿70 de velocidad Cedro Valverde 69 de aceleración? No lo entiendo En serio No lo entiendo Vaya Pero para nada A ver Me falta un jugador Tengo que sacar a alguien Para meter a Odega En el centro del campo ¿Y si cambio el esquema? ¿Y si cambio el esquema? ¿Y si juego con Odega De Falso 9? ¿Y si juego con Odega De Falso 9? Probemos Y en la derecha En la derecha Voy a jugar con Brahim ¿Vale? Cubo Bueno, Cubo Puede tener su oportunidad Sané está en el banquillo Sané está en el banquillo Quizá lo saco de suplente Venga, vamos a jugar así Con Brahim en la derecha Con Odega Y en el Bernabéu Esto es histórico, ¿no? Es muy raro Que juguemos en casa Pero ya os digo Que es lo que toca A ver, no siempre Pero es lo que va a tocar A veces Antes siempre era afuera Ahora va a haber veces Que sea afuera Y va a haber veces Que sea en casa Aquí estamos en el Bernabéu Que bien se ven, tío Esto es otra cosa Esto es otra cosa Estamos en casa Con nuestro aficiado Con el alba de día Ahí detrás Jornada 16 De esta Liga Santander De esta Liga Santander Nos enfrentamos al Real De Yadolid Y jugamos con los suplentes Porque lo que viene después De esto Va a ser realmente gordo Que bien rompe Odegaard al espacio Se le va el control Largo, tío Muy largo No, pensaba que entraba Qué bien, tío Qué buena jugada A Brian que para el centro Y Odegaard En boca de gol Que marca el primero Qué bien, Rodrigo Poniendo el paso atrás Y Fabián que entra De esa segunda línea Para hacer el segundo Qué bien, Odegaard Madre mía, de verdad El golazo que iba metiendo Dos a cero Al descanso Buena primera parte Espectacular, Odegaard Gran partido Valverde también Está muy bien Brian por derecha Está haciéndolo también Muy bien Me está encantando El equipo, la verdad Así sí ¿Dónde va el central? Que se ha ido Se ha ido Me he escorado demasiado Con Valverde Y ha salvado como así Joder, Madre mía Es que es potencia Pero también técnica También técnica, tío Como deja pasar el palo La revienta al palo Contrario Y marca el tercero Ojo la que ha sacado Llega Odegaard al rechace La salva Vuelve a ponerle a Odegaard Y ahora sí llega Vicky Puss 4-0 Se ha dado el partido Ganamos 4-0 El Valladolid En el verdadero Un partido en casa Cosa que No se lo vamos a ver Pero Que lo hemos visto hoy Y que lo vamos a empezar a ver Gran partido La verdad me ha gustado bastante Buena victoria Partidazo de Odegaard Valverde Fabián también muy bien Cubo cuando ha salido Ha tenido buenos minutos Brahim ha estado muy bien Odegaard de nuevo Hombre El partido no me extraña Es que no me extraña, tío Que partido de Odegaard Que fue el mejor en el anterior Jugando 30 minutos El centro campista Y que ahora De falso 9 Ha estado espectacular Y a punto de hacer Varios golazos Ha estado a punto de hacer Dos golazos Ha marcado uno, creo Bien Muy bien Mejor este partido Con el que jugamos Contra la Aves En el anterior episodio El Real Madrid Se mantiene invicto Hasta ahora La Liga Santa Es que esto De que nos mantenemos invictos Es mentira Es mentira Que hemos perdido un partido Que nos mantenemos invictos ¿De qué? Una victoria rotunda Algo que decir Pues ha sido un gran partido O sí Victoria cómoda con los cuatro goles ¿El desenlace puede haber sido diferente? Pues no No, no puede ser diferente Un partido que gaba 4-0 La verdad O sí, eh O sí, eh Bueno, 4-0 no sé Pero 3-0 sí 3-0 sí Por ejemplo El Barça la temporada pasada Ganó A Liverpool 3-0 Un partido de manera Completamente injusta La verdad Fue superior al Liverpool Y lo mismo con el Madrid Y lo mismo con el Madrid En Copa Ganó 0-3 en el RBU El partido que mereció ganar el Madrid Claramente Claramente Pero bueno Así son las cosas, ¿no? A veces que Hay veces que pasa eso Vadia Sil Vadia Sil Me parece un equipo demasiado bueno Para acceder a este jugador Pero Si lo sacamos del equipo Que no está jugando nada Mejor A ver El tema Tema Varane Tema Tema Koulibaly 4 meses lesionado A ver ¿Qué opciones tenemos? Tenemos la opción De quedarnos a Varane Y quedarnos a Varane Y ya está, ¿no? Y sería que Varane se quedase Hasta final de temporada O tenemos una segunda opción Que sería Irnos al mercado Comprar un central Que ese central Sea el titular junto a GoManda Hasta que se recupere Koulibaly Y una vez se recupere Koulibaly Ese central Pasaría a estar Digamos Prohibido ¿Vale? Como tenemos ahora mismo Sané, por ejemplo Que es un jugador Que es reserva Creo que podríamos hacer algo así Podría molar Porque vemos un fichaje Que tenemos muchísimo dinero Vamos a gastar algo En un fichaje potente Y Vemos que ¿Qué centrales hay? ¿Qué centrales hay? ¿Qué central? Quizá podríamos fichar la de Ligue Y lo tendríamos ya fichado, ¿no? Pues esas Cosas Se pueden ver Ahora cuando llegue El mercado de invierno Que he dicho ahora Pero Igual no es ahora Igual no es ahora Porque he estado yo aquí Y cuánto tiempo he estado yo Jugando a un partido No lo sé Pero antes que esperaba Van Dijk Van Dijk va a jugar Así que no sé Qué me estás preguntando Recuperaréis terreno Antes de acabar la temporada Tenemos que intentarlo No queda otra El partido clave Para recuperar el terreno Va a ser el siguiente Que va a ser Contra El Barça Partido Duelo directo Frente al Barça Y partido que va a decidir Bastante El Villarreal Se empieza a caer Ha costado Ha costado empezar a caerse Pero empieza a caerse De que no se caerse el Barça Que ha ganado Todos los partidos de esta liga Vamos contra Sevilla En el Piz Juan En un partido clave Si queremos llegar con opciones Al siguiente 1-5 Vale Vale, vale, vale No, ya he dicho que era clave Y el equipo Se lo ha tomado en serio 1-5 John Jordan para el Sevilla De Bruyne Kane Rodrigo Y un doblete de Krianembape Para nuestro equipo De Bruyne Que acaba de jugar Su último partido También os digo De Bruyne acaba de jugar Su último partido Porque estaba ya vendido Vaya, no Con De Bruyne no había vuelto atrás Con Varane Ah, no, no, no Joder, que queda el deporte No ha dicho nada No ha dicho nada Eh, bueno Decía que Que con Varane Se va a ir cedido Pero podría recuperarlo De Bruyne no puedo recuperarlo De Bruyne De Bruyne está ya Aceptada la La venta Valencia-Villarreal Ojo, eh Ojo Entre Duelo entre el tercero y el cuarto Hay veces que le doy aquí A continuar Y no continúa Y yo me creo que está avanzando Pero no está avanzando Tío Y me toca el huevo La verdad El Borussia Dortmund A Ricky Puss Oye, esto Esto de Esta cantidad de excepciones Tío Que estamos recibiendo Es increíble Es increíble Tío Es completamente increíble No me quejo Pero Podrían haber llegado En agosto O en julio No me quejo De que lleguen Si me quejo Del momento En el que lleguen Bueno El Barça Que lleva 17 De 17 Y se enfrenta a nosotros Penúltima jornada De la primera vuelta Qué casualidad también Joder Eh, últimamente Estoy en una forma O sea Ceballos Ceballos Pero ni de coña Que se te vaya quitando De la cabeza Que vas a jugar Contra el Barça Va a jugar De Bruyne Va a jugar Canté Y va a jugar Casemiro Este sí El último partido De Kevin De Bruyne Y sin más Rueda de prensa ¿Qué preguntarán? Preguntarán Sobre que el Barça Está en victoria Vista la falta De regularidad Bueno, la falta De regularidad Lo que tú digas ¿No? Llevamos Bastantes victorias Consecutivas ¿No? Desde el partido Contra el Eibar Ese que empatamos Hemos ganado todo Así que La falta de regularidad Haber ganado Hasta el momento 15 partidos De 17 Hombre, que eso Si eso es falta De regularidad Pues no soy yo No soy yo No soy yo Más preguntas ¿Qué espera de este partido? Real Madrid Actualmente en segunda posición Se la juega Contra el líder de la liga Pero efectivamente No la juego Tenemos que estar Muy concentrados Eso sí Es así Porque una derrota Incluso un empate Es probable Que nos dejen sin liga El Barça Nos saca 5 puntos El Barça ha ganado 17 de 17 Nada, me hace pensar Que se vaya a dejar 7 puntos Ni 8 Ni siquiera 5 En caso de que empate Entonces es necesario Ganar este Y ganar el partido de vuelta Que tengamos contra el Barça Sin más Clásico En el Bernabeu Casi todos Solo falta Pulibali Es el partido Que decide la liga En 18 de diciembre Y Rodrigo Góez Que marca Rodrigo Góez Que nos manda Nos manda A dos puntos Nos manda a dos puntos Bien Por cierto Roja directa A Rafael Barán El único suplente Que estaba jugando Este partido Casualidad No lo sé No lo sé Supongo Suerte Mucha suerte Que hemos ganado el partido Con uno menos Mucha suerte En haber ganado ese partido Con un jugador menos Pues con esto Con esto Se acaba el año Que no la temporada Con esto Acaba el año 2021 Sí Efectivamente Acaba el año 2021 Y en el siguiente episodio Empezaremos el año 2022 Sigo en el siguiente episodio Porque en este Llevamos ya Llevamos ya Más de media hora Es que no sé Este episodio Se me ha pasado volando Es increíble Se me ha pasado volando El episodio Hay que decir Que he disfrutado Bastante partido Entiendo que eso También influye Pero se me ha pasado volando No me he enterado De este episodio ¿Qué ha pasado aquí? Equipo del año De la UEFA No sé qué Lista de defensas Pues ahí lo vemos Kulibaly, Kimmich Roberson y Van Dijk Me suena Me suena Sí Anda mira Real Madrid está encantado De enfrentarse al Porto Pues ya tenemos rival Vale ¿Puedo ver el sorteo Completo? ¿Íntegro? Bueno A ver Lo puedo buscar Mira Lo miraremos en el siguiente episodio Lo que sí voy a hacer en este Es enseñaros Las estadísticas De esta primera parte De la temporada Porque por ejemplo Kevin De Bruyne Pues desaparece Y habrá otros jugadores Que desaparezcan Ahora mismo no sé No sé cuántos Pero hay jugadores Que desaparecen del equipo Y es por eso que bueno Pues os voy a enseñar Por aquí las estadísticas De esta primera parte De la temporada ¿Vale? Por si queréis echarle un ojo Sabéis que siempre les enseño Pues ahora mitad de temporada Y al final Al final de la misma Por aquí podéis ver un poco 24 parece que ha sido El máximo de partidos Que hemos jugado Con los titulares Parece que han sido 24 partidos Y poco más que comentar Harry Kane 19 goles 19 goles Harry Kane El máximo goleador En la pasada temporada Fue de lejos Kylian Mbappé Esta temporada Con Mbappé En la banda derecha Es Kane El que ha asumido El papel goleador Del equipo Llevan 19 goles En 24 partidos 12 para Neymar 11 para De Bruyne 9 para Mbappé Que ha bajado bastante En asistencia 7 para Neymar 6 de Bruyne 4 Kimmich Kanté 3 Mbappé Por último Las porterías a cero El que más Kanté Con 14 Esto es algo Que yo no he terminado De entender Todas las porterías a cero Yo no sé cómo las cuentan Si todos estos jugadores Han jugado 24 partidos Que entiendo Que han sido Los mismos Porque son todos titulares Porque uno tiene 12 porterías a cero Otro tiene 13 Y otro 14 Quizás por los minutos jugados Quizás si no completan El partido No le cuenta la portería a cero O va por ahí O no tengo ni idea Así lo digo En fin Vamos a dejar este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Gracias Adiós ¡Suscríbete!